Hola, muy buenas tardes a todos los que nos ven. Me presento con ustedes. Mi nombre es López Rodríguez Felipe. Tengo la edad de 57 años de edad, originario del Estado de México. Mi nombre es López Adaya María de Jesús. Tengo 30 años y soy del Estado de México, municipio de Tepeclipspa. Estoy en compañía de una de mis hijas, María de Jesús López Adaya. Y bueno, estuve en esta academia en Protección Federal. Me siento muy orgulloso por los logros, lo que aprendí. Y es un gran honor haber compartido con ella para retroalimentarnos más que nada. Y espero que esto les sirva para muchas personas que dudan en hacerlo. Yo considero que la importancia de ser Guardia de Protección Federal, pues es la confianza que le das a las personas y sobre todo a tu trabajo, a tu uniforme que portas, porque es un emblema que traes y se necesita de respeto. La importancia como Guardia de Protección Federal, primero que nada son los principios. La vocación, el respeto hacia las personas, la seguridad que uno le puede dar a la ciudadanía y primero que nada eso, darle la confianza a la gente. El interés surgió de una convocatoria, las prestaciones, el sueldo, las oportunidades que te ofrecía. En este caso, bueno, la primera en darse esta oportunidad fue mi hermana, que ella se encuentra en Protección Federal desde hace dos años. Entonces, bueno, ella inicia y continúa actualmente laborando y, bueno, ella nos comenta, ¿sabes qué? Está muy bien esta oportunidad. La verdad, el trabajo, la estabilidad laboral que tienes aquí en Servicio de Protección Federal es algo muy bueno, tanto para un futuro como para tus generaciones en este caso, ¿no? Pues el interés es de apoyar a mi hija, de que le eche ganas, de que se dé cuenta que la vida a veces no es como la pintan. En la casa a veces nosotros protegemos demasiado a los hijos o les damos muchas cosas. Ese tipo de situaciones se da que en un momento no se deben valorar lo que tiene. Y si la vida me dio esta oportunidad de mostrarle el otro lado de la línea de la vida, pues qué bueno, lo que sí puedo decir, que le agradezco a la vida, al tiempo de tenerlas. Bueno, él sí significó mucho apoyo para mí, más que encontrar, yo creo que una nueva amiga, un nuevo amigo aquí, pues encontrar apoyo en él y siempre estuvo así de, échale ganas, o sea, un día más es un día menos y aquí vienes a aprender. A todas las personas que nos observan, les hago una invitación de que el que guste integrarse a esta familia de Protección Federal, son bienvenidos y espero que se animen y aquí van a contar con una buena capacitación. Creo que valía la pena que lo intenten.